¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me tocan estos niveles a mí? El que representa más tu vida. De bajada. Como ahorita tú te moriste en el último capítulo, ¿verdad? Ok, eso es mi vida sexual. ¿Qué? Escríbete. ¡No! ¡No siempre sí! ¡Déjate Kali! Nunca me dejan terminar mis historias. Nunca las empiezas. ¡Sabe que sí! Estaba atornando cuando conocí a Texas. Sí, pero no digas mentiras. A ver, cuéntame. A ver, cuéntame. A ver, cuéntame. Bueno. Bueno, qué cuéntame. ¿Llega a la escuela o que le llegue a México? Llegaste a la escuela. Ah, bueno. El primer día de la escuela estaba todo así... ¿Qué edad? ¿Cuál es tu palabra correcta? Ah, me salió de problema. ¡Colesto! ¡Forge, ¿por qué es la primera, wey? ¡Ay, ya te venga! Engañado, disresionado. ¿De qué? De las escuelas, de México. Pensaba que era... No sé, un poco mejor que lo que encontré. ¡Ah! No sé. No esperaba la gran cosa. No me esperaba un Harvard, pero... Pues tampoco me esperaba una secundaria. Explícate. Ah, bueno. No esperaba que las paredes tenían marcas de alguien con sus pies y zapatos en cien sucios. No esperaba que las bancas tenían todo escrito con tubón y lápiz, todo rayado, como si alguien estuviera respirando. ¿Qué otra cosa? ¿No esperaba que el clima no funcionara? Oye, eso no es sin tubos. Pero aún así. ¿Qué otra cosa no esperaba? Eh... Ah, sí. La cosa que menos nos esperaba fueron los profesores. Eso sí que me dio la sorpresa. No esperaba que sean tan, no sé, como se digan, barcos. O sea, esperaba alguien, no sé, un docente que pide respeto, que enseñe bien, que sepa qué es que tienen que enseñar, ¿no? O sea, esperábamos que pongan todas a exponer lo que ellos quieran. No sé, era muy malo. Sí, sí, sí. No me importa tu decepción académica, me refiero a cómo los conocimos. Ah, 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 bueno. Este... Era clase de cálculo, creo. Sí, ¿verdad? Era de cálculo. Sí, creo que sí. Ahora el taller. No me acuerdo. Era de cálculo, porque el taller nunca entraba. No, pero después del taller ya estaba exponiendo y te quedaba exponiendo. ¡Se va, carajo! Ah, bueno. ¡Andale, güey! ¡Andale, güey! Ah, bueno. Este... Así como me acuerdo, en esa pinche materia era pura exposición. Era de eso que te decía, que era el que me quedaba. No, a mí me quedaba. ¿Se acuerdan bien? Una pura exposición en Itoramando, Texas? En inglés. Pues sí, no sé, es muy en español. Aún no lo sé. Y yo, ¿qué decir? ¿Qué mamón es este vato? Así, este vato diciendo pura pendejada. Realmente era pura pendejada lo que decía. Sí, sí se suena bien. O sea, en la exposición no me acuerdo que hablaban de pura mamada de las torres gemelas. ¿Qué cosa, no? Era de domótica. Lo que sea, güey. Puras pendejadas choriceaban bien chido al profe. Y este vato así, traducido, decía. Y entonces, ¿y el robot que robotea? ¿Qué robot? Es domótica. ¿Qué? Es domótica, no robótica. ¿Pero qué es? La domótica es casas inteligentes. ¿Qué? Casas inteligentes. Ya ves que son nomados lo que dice, güey. Sí, sí, sí. Ah, pero se lo choriceaba aún así al profe. El profe. Ah, mira, muy bien, muy bien. Porque les va a servir mucho para su vida diaria y profesional. No. Qué peleas. Les va a servir mucho para su vida profesional y diaria saber inglés. No. No. ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? Va en caídas libres. Regalándome. No, pues sí. Quiero que se vea el profe. ¿Y qué? No le agarraste. Ah, ya ves. Ya ves, ya ves, ya ves. Lo que tuve que iré este momento. Bueno, bueno. Jajaja. 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 Que lo chorizabas al pinche al profe y... Ah, en mi piel. Jajaja. ¡Ay! Todo el juego en los cañones. A ver. Muy bien. Bueno, continúa. Este... Habléle, papá. Habléle. Espérame. Yo estoy concentrado. Habléle. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¡Papá! ¡No se calle! ¡Alce la voz! ¡Calla! ¡Ay! ¡Uy! ¡Me caí de alguien! ¡Jajaja! ¡Continúa ese! Bueno, ya. Entonces, ¿en qué me caeré? Pues no sé que Chubisero te va a pasar a tu. Ah, sí, sí, sí. Chubisero es pinche broma y que solo le hablaba de gomótica y no sé qué verga y que mi mamá es hombre. ¡Pura mamá! Ah, sí. ¿Cómo lo has sucedido? Y luego me cagaba porque... ¿Cómo decía mi vato? Yo no sabía que no venía de Estados Unidos, entonces dije, ¿qué mamón es este güey? Nada más queriendo pantallar hablando inglés. Y luego me enteré de que era de Estados Unidos y que no sabía que es español y dije, Ah, bueno, entonces solo es pendejo. Ajá. Ah, como todo, pero sí. ¿Qué? ¡Continúa, dije! No, pues ya continuó donde te quedaste. ¿En qué cosa? ¿Qué fue lo último que dijiste? No, no, mi juego es presión. ¿Qué? Mi juego es presión. No, ese es... ah, por lo menos yo le he quedado ahí. Ok, 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 ok. Ah, bueno. Este... ¡Ah! ¿Cómo esperabas realmente? Ah, bueno, entonces ya después de que en esa clase... ¿Cómo lo sabré? No, no lo sabré. ¿Cuánto tiempo tiene un equipo de cálculo? No, nunca está. Ahí está la dinamita. ¿Dónde? Ahí. ¿Para él? Para aparentar. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. De propósito. Sí. Ah, bueno, el caso es que el otro se muestre. ¿Cómo? Xenoso ya era. Era uno de esos ejes en los que te val sich el y... Y...? Los like prominentos. Ya una que no. Está así en ¿Sab loot ese cut? Es tu vida. Gracias. Ha es cierto. Te mato, te mato, conages. Where am I Quiing me estás nguero? Agarra al nuevo ese, te vas a curar mas rapido de lo que te paga Ah mira, eso va a ser el kirby cráneo Es casco Bueno, luego fue su barrio, nos conocimos en una historia de pizza para pintar una casa Pizza para pintar otra historia El caso es que una vez llegue a la clase, el profesor siempre llegaba tarde Entonces nunca había pedo en ese aspecto Llego y nada mas había tres personas, yo, un wey viendo su celular y Texas Durmiendo Durmiendo, en una pincho banca Si, si, suena raro, Texas durmiendo, pero asi estaba Hola burgo, hola burgo Para agarrar los amenos De 7 Ops Y como ya, platique con Texas y le dije Wey, ya viste esta serie de caballos tecnicolor Y me dijo, no, a ver Y la vio y dije Espera, conociste a alguien en la caricatura de los juegos tecnicolor Sí Esa es un toro, yo era un fracasado Esa te interconocí una forma mas fracasada ¿Cómo? De hecho como me conocí Es cierto, como conocí a Gary Ah, eso es otra historia, eso es para otro día Creo que no hay historia realmente Eso es para otro capitulo No, de hecho no, es para este capítulo Ah, está bien, déjame terminar primero la de Texas ¿Ya estamos contando cómo nos conocimos? Wow, esto ya se puso profundo y serio Ya que no hay caídas lindo, va y puede contar bien su historia Oye, ¿por qué va a Texas? Ah, sí, para Texas Ya perdí el orden Para Texas, ahí vas tú, güey Aún no importa Mira, mira, este pico roca ya está instalado Qué padre eso Correcto Asi всё mi padre, qué padre Pero corriendo amigito ¿Qué? A ver mijito ¿tú querés? A ver Uyyy Oye ¿vegas aún mis efectos de su niño? No, having0 No, tu moma Ahí está el pastel, ahí está el pastel ¿Y ese qué sonido supone que eres? Ehh Taladro Se me dio loca También me gustó eso Sí, está bien, ahí está el sounder ¿Qué pasa? Sí, los puros de que en cámara el que pasó O sea, eran un paro de fracasados antes que pasó ¡Anda! Eran un paro de fracasados, entonces ¿qué pasó? Uhhh, pues... Tecnicamente yo puedo... ¡Ooooh! ¿Es una selección bajo? Sí Según los expertos no saben eso Yo dije que por expertos ya no llegué a ningún expertos Bueno, los que hayan jugado atrás Ah sí, pero nunca dije que lo hice al 100% Sí, tampoco Yo sí, pero no lo jugué hace mil años Ah bueno, pero sí Todo lo dije Y ya, subió todo realmente Realmente no fue la gran cosa, siempre lo dije Ah, este güey, es tan mamón como pensé Te gustó Te gustó, es que velo güey, tiene un pinche porte latino Pero tú dices que es Antonio Banderas Mira esto güey, mira esto Mira esto güey Es Antonio Banderas en Guapo y Bonito De hecho cuando yo te convencí Antes de contarte pues sé que eras uno de los más importantes de la escuela Porque según, bueno Al mi proceso eras el único que sabía más o menos la de la práctica Sí Teníamos un amigo que ni sabía cómo usar la tabla de números Es que sí lo sé Que no sabía que menos uno es mayor que menos cinco Realmente no estoy diciendo cuál es Sí Teníamos un amigo que no sabía que podamos contar el negativo Y así es en serio Ah Al mínimo del salón yo me sentía de los menos estúpidos Sacriáticos Bueno, esos salores que... Autestima Ok No, es que realmente Mira, vamos a poner un ejemplo Hace tiempo me acuerdo que Ballmer tenía Creo que era su tercera oportunidad para pasar cálculo integral Sí, no, era tercera oportunidad ya Sí, tercera oportunidad ya Sí, tercera ¿De repente de qué habla el de Darío o de... No, de Pérez, Pérez Les digo de... De tu tira de Alicia, ¿no? Ah, era la primera Ah, era la primera Oh, oh, oh ¿Cómo fue? Era la primera Ah, no es cierto, sería la... No, era la segunda Eh, ahí, 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 ahí La segunda... ¡Ah, Casolimpio! Jajajajaja Bueno, no le pasa eso Porque ya lo vemos en los siguientes Ay, bueno, esta historia continuará ¿Antes qué te vedeo? UFUFUFUFUFUFU